La siguiente es una nueva contribución al desencuentro universal. Demasiado tarde para lágrimas. Un programa de radio orgullo del cine nacional. Con Alejandro Dolina y un equipo que sigue peleando el descenso. Locución y limpieza, Guillermo Estronati. Producción e incidencias, Esther Vicente. Operación técnica, muchísimas personas. Señoras, señores, con ustedes los intérpretes. Beba de Palermo, Beba y Silvina de Palermo, ¿eh? Mandan juntas un telegrama para incluso solventarlo de mejor manera. Germán de Mendoza también mandó un telegrama. Y Susana de la Portilla, San Isidro, está en esa carta que leeré seguramente mañana. Larga para telegrama. Porque yo caí hoy a la red y me dice, tiene como un montón de cartas ahí en la puerta. Digo, ¿y cómo me van a mandar cartas? Digo, si no sabe la gente. Yo creo que nadie sabía, le digo en serio. No, pero en serio, le digo a este. ¿Quién va a venir? No va a venir nadie. Si no sabe, no ha salido de ningún lado. Salió, salió. Mis amigos, qué sé yo. Bueno, ha venido mucha gente, le digo al que está sintiendo por radio. Porque todos sabían que yo estaba muy preocupado. Ha venido mucha gente aquí. Y seguramente escuchando no hay nadie. Vamos a mis queridos amigos que me están escuchando por radio. Quiero decirles que estoy muy contento. Que estoy muy contento. Por si a alguno le interesa esta información, estoy muy contento. ¿Quién es los llamados? Carlos de Rincón dice, lo está llamando el único oyente que no fue al programa. Amado de Versalles, dice, no hace falta que yo, gente, ¿gente dice acá? Le augure nada. Porque para éxitos usted se va a estar solado. Saluda y felicitan Graciela, Pacundo, Juan Manuel, Alicia Villurquiza, Dorita de Congreso, Miguel de Castelar, Carmen de Congreso, Manuel Robles de Morón, lindo nombre, Manuel Robles. Carlos Marmolejo, la tía Rosita de la calle San Juan, Amalia Menéndez, Sarita de Caballito, María Elena de San Isidro, Cecilia Barrio Norte, envía un cordial saludo de bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, después seguimos leyendo mensajes porque son muchos. ¿Qué podemos hacer? Los teléfonos de Radio Nacional. Deme a dos tardes para el año. Por favor, sí, que yo me gustaría llamar. 325-9200. Bueno, eso es una paponia. Doble cero. Sí. 325-9200. ¿Y para qué quiere que llame? Y para que hagan pedidos para el solo Gansé, para que hagan reflexiones, para que saluden, para que envíen mensajes. ¿Por qué no trabaja usted y deja a la gente tranquila? Gracias. La historia de la radio en los últimos años es hacer laburar a la gente y no trabajar uno. Es cierto. Y le dice, sienta uno y llama a la gente. Y dice, ah, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Y dice, yo no he dicho nada. Razón de más, dice la gente. Ajá. Y ahí se gesta una charla. Que tiene un misterioso interés para la gente. Ajá. No sé si tiene interés para la gente. Eh... Por un ratito, probablemente sí. Un día nosotros vamos a empezar a atender el teléfono. Sí, vamos a sacar el llamado al aire. Sí, a sacar el llamado al aire. Sí. Y dice, a ver, hola. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. No, yo, usted era el que atendía. Ah, yo soy locutor. Sí, usted es el locutor. Eh, buenas noches. Eh, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Carlos de Aedo. Ajá. Carlos, este, ¿qué estás, estás solo ahora? ¿Y a usted qué le importa si te sobra, viejo? ¿Usted qué? ¿De locutor o vigilante? Perdón, Carlos, estamos estableciendo un ida y vuelta, una vía de comunicación. Ida y vuelta, y de vuelta a la once, y de vuelta. Yo llamo, mire, porque no puede ser los colectiveros, señor. Ajá. ¿Eh? Contanos tu experiencia. ¿Qué? El colectivero es una persona, señor, que no tiene mi interpreta. Yo, por ejemplo, los días de lluvia, me paro en una esquina a esperar el colectivo, ¿me entiende? Ajá. Y extiendo la mano, y el colectivero pasa de largo, y no se detiene en la intercepción. Ajá. ¿En qué esquina te ocurrió eso, Carlos? En la esquina de la Badiol y Donado. Ajá. ¿Eres la única persona que te sucede eso? ¿Qué? ¿Me podría repetir la pregunta? Mire, yo le voy a decir una cosa, ¿no? A mí que no me paren, vaya y pase. Pero lo que me da bronca, que encima el colectivero, ¿me entiende? Y voy a ver qué pasa, me saca la mano por la ventanilla y me hace un gesto como diciendo adiós, ¿no? O algo así. Probablemente lo está saludando el colectivero, amigo. Mire, a mí me han saludado muchas veces, señor, pero nunca así. Le voy a decir una cosa, yo el otro día pasó uno y lo corrí al tipo, ¿no? Uno del uno, de esos que van a primera junta. A primera junta, yo te lo iba a decir justo. Y lo corrí al tipo. ¿Al colectivo? Sí. Y lo alcancé. Lo alcancé en Villalubro. ¿Y cuál fue tu diálogo? Entonces, un poco agitado que estaba, ¿no? Me trepé y le grité, mejor dicho, no le grité, sino que medio le suspiré y le digo, le digo, ¿por qué no pará? Me dice el tipo, no te vi, ¿viste? Dice, yo miro, pero, o sea, si tengo que mirar todo, ¿viste? ¿Carlos? Sí. ¿Estás en línea? Sí, estoy en línea, viejo. Y seguí... Yo corriendo, pero... Contándolo, ¿sabes cómo se va enseguida? Dos horas. Qué tanto de acá de la cabra, ni nada de... Mire, eh... Yo quiero formular una queja de la forma en que tienden las heladerías. Contanos tu experiencia. Bueno, yo estaba esperando el colectivo. No, es la otra lista. No, no, está ligado. Por favor, Carlos, corta. Gracias, Carlos. ¿Cómo era tu nombre? Este, no, pero podemos hacer... Eh, qué le... Incluso no hace falta ni que llame la gente, hacemos nosotros. Sí, llamamos por los internos de la radio. Bueno, llamamos a los amigos por los internos acá de la radio. Sí. ¿Qué es lo que hacen en todas las audiciones? Sí, llaman a Malfitar. Un club con esta. Usted se cree que estos mensajes son fiestas. Sí. ¿Ah, no? No, no, pero estamos nosotros. Aquí nunca llamó nadie. ¿Cuántos años hace que estamos? ¿Cinco años? ¿Seis años? Seis años ya. Nunca llamó nadie acá. No me digas. Un día llamó un tipo una vez. Dice, ¿a cuánto cerró el marco? Dice, no, le digo, ese es el programa de... Robaldo Granado. Del Negro Granado. Sí. Continental. Sí, que me invitaron el otro día. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y fue a hablar de economía usted? Sí, sí. ¿Habló de Cal Money? Sí. ¿Eh? Sí, es como toca ese, ¿eh? El rock, lo más grande que hay. Eh, él y... Y Duke Ellington. Bueno, un programa así vamos a hacer. Bueno, tenemos mensajes. Bueno, estos son de verdad. Saludan y felicitan. Sergio de Córdoba. Esta radio llega a todos lados. A todos los que tiene esta radio. Ah, esta radio... Sabe la... ¡Oh, usted no puede huir de ella! A mí me dijo un día el señor Nacional acá. Sí. ¿Sabe la penetración que tenemos acá? Sí, a mí me lo dijo también el mismo día yo. Bueno, eh... Sergio de Córdoba. Casi me vengo yo. Gracias. 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 Gracias.